Bueno, volvemos. Les decía que íbamos a hablar de política. También les decía que íbamos a hablar de masonería. O sea, que ustedes pueden colegir que íbamos a hablar del gobierno. ¿Está dando paz? La masonería. No, digo lo de la masonería porque la gran logia de España ha publicado una encuesta. Bueno, ha hecho una encuesta a 152 de sus afiliados o hermanos o como quiera que se llamen. Y uno de los datos que arroja... Diputados. Se llaman diputados. Y uno de los datos es que el 11,6% se declara católico. Hay muchos más datos, pero me dijo el otro llamando de Miguel que los datos en televisión como que no venden, que la gente cambia, ¿no? Bueno, esa encuesta es falsa, vamos. No hay ni que comentarlo. La muestra es de 152 personas. Bueno, pues nada, se ha acabado. Y luego porcentajes con un decimal. 13,6% y la base es 152. Son los amiguetes. Es uno que duda, que dice las cosas. A ver cómo llegamos hasta... Es increíble. ...en punto. No, pues vamos a aprovechar a hablar de la masonería, que es un tema que a los espectadores les interesa mucho. Eso sí. A la gente les interesa mucho la masonería. Fernando Paz, te he preguntado antes, ¿no? Sí. ¿Movían los hilos del mundo o no? Hombre, ya no diría tanto, pero indudablemente la masonería... Sí, sí, ha influido mucho en la historia, tanto en la historia de España como en la de Europa, sin la menor de las dudas, y tiene una influencia a niveles, que duda cabe, muy altos, ¿no? Eso no... Es decir, fenómenos como la independencia de nuestras colonias americanas o de las colonias británicas es masonería. El nacimiento del liberalismo en España, por ejemplo, está muy ligado a la masonería y, de hecho, lo que comentaba hace un momento Carlos, justamente la partida del coronel Riego hacia América se vio frustrada, entre otras cosas, para favorecer la independencia de los territorios americanos y, de paso, favorecer a Gran Bretaña, claro. Kiko Mendejo, gracias por hacernos las imágenes estas. Kiko Mendejo, gracias a usted por traer su discoteca, que nos ha puesto una música, está poniendo una música buenísima, la de su casa. Pero, pues mira, pienso exactamente lo que sea, que es un poco ridículo, ¿no? Los mandiles, o sea, gente... Sí, yo soy más de la segunda respuesta que viene de Pío Baroja. ¿Tú piensas ahí en gente mayor ahí, o sea, gente ya licenciados y gente con una posición en el mundo ahí, que se ponen un mandil y se ponen ahí a hacer el tonto alrededor de unos ritos? ¿No fue Indalecio Prieto que le dijo que prefiere una misa de tres curas? Claro, es un pelín ridículo. Ahora bien, lo que pasa es que las sociologías, es decir, como células revolucionarias, como sitio donde se reúne y se intercambian influencias y conocimientos, gente con poder o que aspira a tener poder o con ambiciones, pues es evidente. Yo creo que ahora ya hay muchísimas reuniones, grupos, células, como muchísimo más peligrosos que lo que es la masonería. La masonería ha sido influyente y decisiva en otros... Pero es que no son excluyentes, don Kiko, perdone. No son excluyentes, es cierto. Es decir, no deja de ser un sitio de reunión, pero que ya no me parece que sea el sitio. Como si lo fue, por ejemplo, en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, era verdaderamente el núcleo de las conspiraciones. Era donde había que estar, o sea, si eras un tío con algún influenciativo, nada. Bueno, yo tengo que ir al origen de la palabra, claro, lógicamente. Masón en francés es albañil y la masonería empieza por unas asociaciones, unas fraternidades, unas, en fin, juntas secretas más o menos de los albañiles en la Edad Media, que es lo que explica un hecho que deja patidifuso a cualquiera que viaje por Europa. ¿Por qué se parecen tanto las iglesias románicas y góticas? Toda la fecha de construcción vas a otra mil kilómetros más allá y es exacta. ¿Por qué? Porque los hacían siempre los mismos. Y los secretos de construcción, no había escuelas entonces de arquitectura ni nada de esto. Entonces se los guardaban entre ellos, más o menos albañil y arquitecto también, vamos. Entonces los secretos de la construcción se dicen pronto lo que es el gótico. Bueno, pues eso se trasladaba de unos a otros como una especie de, bueno, de junta secreta. Y por eso los símbolos todavía hoy de la paleta, del compás, del mandil, son, digamos, objetos, y el triángulo son objetos de estos constructores de la Edad Media. Es decir, tuvieron una influencia extraordinaria en la difusión del arte y de la cultura. Después en el siglo XVIII se transforman en otra cosa. Ya son profesionales. Es decir, que no se transformen. Es que es otra cosa. Es que es el siglo XVIII. Cuando nace la masorilla, cuando nacen las ideologías, ellos se apuntan. Es decir, nosotros procedemos de estos maestros del remánico, como dice, también procedemos de los arquitectos de las pirámides. Es decir, se apuntan a tradición que no son ellos que no tienen. Claro. No, 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 por supuesto. Lo que parece que fue, históricamente, cómo se produjo ese cambio. O sea, lo que ha dicho Amando es cierto. No, es que lo que pasa es que en este caso era importante, primero, porque vemos que es un gremio, es un gremio medieval. Las profesiones en la Edad Media estabas o pertenecías al gremio o no trabajabas, punto. Entonces, en este tipo de gremio, además, que se mueven mucho los constructores, era un gremio que frente a los demás iba de sitio en sitio, tú llegabas y ahí no había carne de identidad ni estabas... Entonces, la manera de demostrar que eras realmente del gremio era enseñar una serie de secretos. Entonces, esto le convirtió en un gremio especialmente apetecible para el misterio y tal. Y cuando la Edad Media... Yo, por el bien de la masonería, pediría que no volvieran a salir las fotos porque creo que nadie se va a apuntar. Pues son tremendamente deprimentes. Es muy simbólica. La masonería, de hecho, se le llamaba la masonería simbólica o especulativa porque era diferente a la masonería, es decir, a la albañilería normal y corriente. Entonces, de hecho, cuando los gremios medievales empiezan a decaer y ya no... Bueno, son suprimidos por la ruta francesa. Bien, pero antes de eso empiezan a decaer y para conseguir dinero empiezan a hacer miembros honorarios a caballeros británicos, fundamentalmente. Y es cuando estos aprovechan esa membresía para organizar... Si me permiten una puntualización nada más, para los orígenes de la masonería hay un libro extraordinario, estupendo, que es de José Menéndez Manjón, en la editorial Altera, que probablemente nos sorprendería, a mí me sorprendió desde luego, probablemente nos sorprendería a todos. Y además es una persona, el escritor, con una vastísima cultura y que de verdad da razones de por qué dice lo que dice. Y, entre otras cosas, habla de una de las ramas de nacimiento de la masonería, que es en torno a la Inglaterra de finales del siglo XVII y en torno a círculos católicos. O sea, que no deja de ser curioso en la Inglaterra de aquella época. Hoy todo eso evoluciona a partir del siglo XVIII, las constituciones de Anderson, etc. Y hoy en día, bueno, hemos visto en la noticia hace poco como la familia real inglesa y que aquel que aspire a la corona no puede estar casado con un católico. Una de las razones de la campaña que se lleva desarrollando desde hace décadas, bien es cierto que el personaje también hace lo posible por ser su peor representante, pero una de las razones por las que desde hace décadas digo hay una campaña contra Carlos de Inglaterra es porque parece ser que ha rechazado su ingreso en la masonería, lo rechazó en su momento y es el primer príncipe de Gales que lo hace. Además de su cercanía a Juan Pablo II y, en fin, al mundo del catolicismo en general. Sí, al Islam, en fin, ya muchas cosas raras. Bueno, pero eso es otra historia. ¿Tú te acuerdas, Fernando Paz o Carlos Esteban, una entrevista que le hicimos a Ricardo de la Cierva en Alba hace muchos años, que decía, el titular era, ¿Zapatero es masón? ¿A qué se lió? Sí, 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 sí. Un poco audaz. No sabemos si es masón o no, pero ¿Políticas masónicas ha hecho el PSOE? Sí, la política del Partido Socialista es una política de corte abiertamente masónico, clásicamente masónico. La masonería tiene una serie de finalidades, bueno, la masonería, para empezar hay dos grandes ramas, en fin, habría mucho que hablar, la regular y la liberal, etc. Pero en España ha tenido más influencia quizá, o ha sido mayoritariamente seguida, la de origen sajón, y sin embargo la más influyente y la más en la izquierda ha sido la contraria, la francesa, ¿no? Digamos, son las dos grandes tradiciones liberales, en definitiva, y desde luego la política de Zapatero es una política clásicamente masónica. Ricardo de la Cierva es una de las personas que más sabe en España de la masonería, sin ningún género de dudas, y cuando él afirma que el señor Zapatero es masón, yo personalmente no tengo ninguna duda. Vamos a ver, la tradición europea, lo que sabemos, es que los masones se han opuesto al cristianismo, sin embargo, fuera del mundo cristiano no hay masonería, es decir, la masonería es un fenómeno típicamente del mundo cristiano, desde la Edad Media hasta hoy, típicamente, un poco como lo decíamos de los ateos antes, es que los ateos no se explican sin la civilización cristiana, es que no tiene explicación, los budistas no tienen ateos, es que es inconcebible. Ellos van imponiendo sus formas de hacer, ¿no? Por ejemplo, el minuto de silencio es un ritual masónico, se ha sustituido el Padre Nuestro, por ejemplo, que se rezaba antes cuando había alguna pérdida en un campo de fútbol, había muerto un antiguo directivo, un jugador, en fin, cualquier cosa de estas luctuosas, se rezaba un Padre Nuestro, que todo el mundo aceptaba, sea fuera creyente o no, como una cosa culturalmente, pues eso, asumible, ¿no? Y hoy se hace un minuto de silencio, es un ritual masónico, o la costumbre de denominar talleres a las cosas. No, vamos a hacer un taller de, no sé, de juegos callejeros, o un taller de lo que sea, bueno, esa denominación es masónica, básicamente masónica. Hay una huella masónica espectacular en Madrid, y además, y en todo lo que envolvió al luctuoso asunto del 11M, y es el homenaje, el monolito, no sé ni cómo denominarlo. La cosa. La cosa que le han puesto a las víctimas, en la esta de la tocha. No solamente, no hay, no existe ni el más mínimo recuerdo de la cruz o de la trascendencia, sino que es que, es opresiva, no sé si vosotros habéis ido a contemplar eso. Eso es una cosa especialmente masónica. Que yo creo que se ha quedado más ahora mismo en cuestiones estéticas, tienen influencias estéticas, laicistas, muy, muy anticlericales. Los bosquecillos son también muy... ¿Qué refluencia? Creo que la gran política o las grandes ideas ya no están en su poder, ya no las manejan tanto. Pero cosas como esas sí, de verdad, hay que acercarse a Madrid, a ver el monumento de homenaje a la víctima de la OCM, y es una cosa estremecedora, qué cosa más terrible. Dices, Fernando, que Zapatero, tú crees que es masón. ¿Y Arcángel? ¿Has visto? ¿Has visto el famoso... está circulando por internet? ¿Arcángel qué? Unas pinturas de Zapatero en una iglesia en Chipre. De Zapatero, no, de un arcángel. Aquí las tenemos. ¿A quién se parece? A Zapatero. Esto es en Chipre, en la iglesia de Peristerona. No sé si se podrá acercar. Bueno, se parece a Zapatero y se parece a un primo mío de mi pueblo. Vamos, quiero decir que... No, pero Zapatero es verdad que tiene una apariencia... El rostro de Zapatero sí que es un tanto arcangélico, pero no olvidemos también que el diablo es un ángel. Caído. Caído, pero ángel. Claro. Todas las atribuciones, todos los atributos del demonio son angelicales. Pues no sabemos qué pensará de esto Durán y Lleida, que últimamente opina sobre todo y opina con una contundencia que... Caray, con la cara amable del nacionalismo. Viviendo sus vidas... Inconscientes. ¿Qué está haciendo? Está empezando a creer. Si estáis escuchando esto, son la presentación. Está empezando a creer.